Hola amigos de Gol México. México salió con todo desde el arranque del partido y en la primera oportunidad ya ha tomado ventaja sobre Honduras en la Copa Oro 2023. Transcurría apenas el primer minuto cuando Luis Romo tomó una pelota en los linderos del área para sacar un bombazo y poner el 1-0. México ha mantenido la presión y el mismo Romo con remate de cabeza se ha encargado de poner el 2-0 en los 23 minutos. No puede o no ha sido un partido donde haya tenido ese tipo de aproximaciones, sino que se mira muy pobre. Es cierto que tiene el balón, lo ha tenido por lo menos en el cierre del partido lo tuvo, pero improductiva porque no termina la jugada como tiene que terminarse. Porque a mí de qué me sirve tener el balón en el medio del campo si no voy a finalizarlas como tiene que ser. Estoy abajo en el marcador, me están ganando. Incluso corro riesgo de que el rival pueda acrecentar ese tipo de, esa ventaja que tiene. Sí, no es que realmente Ciccados La Colonia premia tu preferencia con 30 smartphones, 15 smartwatches y 10 audífonos inalámbricos participa presentando tu tarjeta de ahorro en compra de 150 lempiras. Se encierra. O más en marcas patrocinadoras supermercados La Colonia. Bueno, ahí tuvo una incursión al ver que le caen tres, Nicole. Le caen tres. Ahí lo que tiene que hacer él, cuando ya lleva la marca y lleva un metro adelante, hacer el rezago, el centro. Pero no, es que retiene mucho la pelota. No saben en qué momento soltarla. Ahí él no la soltó en el momento adecuado. Y ni en el juego aéreo nos imponemos con Debron García y Rosales. Lo de Debron que en Real España él, cuando hay este tipo de acciones, ha marcado varios goles en balón detenido. Sí, pero es que también los mexicanos trabajan bien esa, bueno, el gol lo marcaron por balón parado. Imagínese. En balón parado. Y mire, allá va México. Recupera la pelota en zona baja y mire, balón al espacio. Mire cuánta parcela lleva ahí. Afortunadamente ahí se estacionó Orbelín Pineda. Se detuvo. Se detuvo. Acá dice, la prensa es fundamental. Lástima que no son unidos como en México cuando hay que sacar los malos dirigentes, dice acá. Bueno, amigo, si un técnico no da resultados, pues que lo saquen y traigan otro. Si uno federativo no da el resultado, Nicole, ¿qué se debe hacer? Hacer cambios. Sencillo. Sencillo, mi amigo. Pero ¿quién le dice al federativo? Lo que pasa, bueno, la prensa. Claro. La prensa y Fox Populi. O sea, la cuestión del federativo es, ¿va a querer dejar de estar en su lugar? No, es que una cosa es que alguien, es que, mire Nicole, en la anterior elección, dígame qué dirigente le hizo la oposición a esa planilla. No había, no había. Entonces, ¿qué pasa? No se acomodan. ¿Qué pasa? Y no solamente en el fútbol, o sea, si no tiene rival, si no tiene una competencia, que lo esté tratando de, que esté cerca sobre algo, usted se va a acomodar y va a dejar de hacer las cosas. Yo estoy de acuerdo de que la federación ha fracasado en la gestión. Y ha fracasado. Ha fracasado. O sea, no podemos obviarlo. Ha fracasado. Mire, yo creo que venir a un programa deportivo o comentarlo en sí de forma personal y no decir la realidad, que es un fracaso, porque lo es, porque las decisiones de los técnicos las tomas de la federación, yo creo que es venir y mentirle al público. Claro. Claro que ha fracasado. Y mire, mire esto, mire la forma, mire la manera como México 63 minutos ya le está ganando a una pobre y terrible selección hondureña y no decir que es fracaso también de la federación, sería decir mentiras. Así es. O sea, los que deben de cargar con esta mala gestión de la selección nacional es el cuerpo técnico y la federación. Y qué lástima me da. Sencillo. Me da mucha pena ya para finalizar. Y el problema, Nicole, es que venimos dando tumbos de viaje tiempo. Sí, claro. No nos levantamos de viaje años. Y mire. Desde el dos mil catorce. Un tema que no nos levantamos. Bueno, pero por lo menos en dos mil dieciocho en sí, en lo que era la eliminatoria, la selección competía. Pero. Y quedamos fuera por el gol fantasma. Desde. O sea, en estos últimos cuatro años, la selección ha dado pena. Ha dado vergüenza. No compite, se mira muy mal, futbolísticamente terrible. No golea. Los jugadores no están en un nivel real. Ya no ganamos. Ni siquiera en el estadio olímpico podemos competir. Bueno, no ganamos ni un partido en el olímpico. Y venir y decir nosotros, o que lo diga, los encargados, que el fracaso solo se lo van a cargar a cuerpo técnico y jugadores. Es no asumir responsabilidades. Así es. Deben de asumir. Deben de asumirla. En el sentido de que. Reconocer que se están equivocando. Es una vergüenza que una selección de Honduras en una Copa Oro esté teniendo un desempeño tan bajo como el que estamos viendo y que nos estemos acostumbrando. Porque no es la primera vez, señores, que una selección hondureña se quede en fase de grupos porque yo lo voy a decir aquí. Oportunidad de que esta selección avance a la siguiente ronda muy baja, pero muy baja. Sí. Realmente queda pena. Es vergonzoso lo que está pasando. Ya son 4 a 0. Y falta mucho todavía de partido. Falta cuerda. Y yo creo que esto debería de llamarlos a la reflexión a los federativos. A analizar qué es lo que se está haciendo mal, hombre. Si esta es la imagen de Honduras, olvídense del Mundial del 2026. Olvídense de que Honduras va a competirle a Jamaica, Panamá, incluso a la misma Costa Rica en su peor momento. Haití. Al Salvador, Guatemala. Acurazado. Oiganme si hasta El Salvador nos ha venido a ganar. Mire, allá va buscando el quinto México. O sea, realmente que damos pena. Y yo creo que la federación debe replantearse. Están ahí. Acaban de ser reelectos. Pues traten de sentarse. Reconocer que se han equivocado, que son responsables de estos fracasos. Y buscar remediar. Buscar hacer algo. Mejorar. No podemos seguir de fracasos en fracasos. No podemos seguir dando vergüenzas. Mala imagen internacional. No podemos seguir ya con lo mismo. Yo creo que a estas alturas... ¿Sabe cuál es el problema, Nicole? Que se llaman al silencio. Uno quiere comunicarse con ellos y ahora ya no le contestan el teléfono también. Antes le contestaban el teléfono. Ahora no le contestan el teléfono. Entonces, yo... ¿Por qué? Porque muchas veces uno incomoda cuando habla este tipo de cosas. Y miren, nos acabamos de salvar de otro. Es increíble la defensa de cristal que tenemos. Bueno, me están comentando por acá que en el partido, y me lo están diciendo de fuentes muy confiables, que los periodistas hondureños como que están gritando... ¿Gritando qué? Algo sobre... No sé. Estoy preguntando muy bien cuál es el grito, montoneros, algo así. Que incluso los periodistas que están en el área de prensa están muy molestos por el rendimiento y el resultado que está teniendo la selección hasta este momento. Es que, Nicole, es que damos pena. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Sabe lo que me molesta a mí? Que aquí hay dirigentes. Hay federativos, Nicole, que lo que prefieren es tener un cargo en la FIFA y en la CONCACAF. Y les vale madre, les vale el fútbol local. O sea, por tener un carguito en la CONCACAF y en la FIFA... Ah, que están gritando y manoteando, dicen. Por tener un carguito. Por la molestia. Por tener un carguito. Y por quedarse bien con Infantino y con Montagliani. Eh, 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 eh... No. Gracias por ver el video.